Guatevisión presenta Guatevisión presenta Guatevisión presenta Guatevisión presenta Guatevisión presenta Guatevisión presenta Después, pues han habido otros eventos también que otros grupos también han organizado y de nuevo ya viene en el 2011, hace la Megacom 2011, la primera que ya con el nombre Megacom, que fue una convención de coleccionistas internacionales y trajimos al coleccionista más grande del mundo de Star Wars a Guatemala y ahora viene 2016, que ya que hay nuevas películas, pues la fiebre regresa. Seguramente, y no mira edades además, al contrario, son generaciones, es increíble lo que ha producido Star Wars en el mundo, si usted es fan de Star Wars, sabe de lo que estoy hablando. Estuardo, cuéntame un poquito de qué viene entonces para la Megacom. Ok, la Megacom se va a llevar a cabo el 25 y 26 de junio, tenemos preparados diferentes actividades, empezamos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hay actividades para todos los fans, es un evento en lo que se busca que sea de total entretenimiento para la familia y que esté girando alrededor de todo lo que es Star Wars. Es gigante este evento, ¿cierto? Así es. ¿Cuántas personas se espera que lleguen o cuántas llegaron al último Megacom? ¿Tienen ese dato por ahí? Esperamos por lo menos, para el estreno que tuvimos en el mismo lugar donde se va a llevar a cabo, tuvimos 3,500 personas en diciembre y no esperamos un número menor que ese, o sea que entre 3,500, 4,000 personas. Y todos así, como estoy hoy, con trajes, con todo. Exactamente. Qué maravilla. Pablo, contame un poquito de qué actividades específicas se van a dar en la Megacom. Sí, vamos a tener concursos de disfraces, vamos a tener actividades galácticas para los niños y familia, vamos a tener peinados galácticos, vamos a tener concursos de trivia, verán muchísimas actividades para que participe en toda la familia. Perfecto. Una vez más recordemos, ¿cuándo, dónde, qué se necesita para poder entrar, llegar, participar, etcétera? Ok, el evento se va a llevar a cabo en el Sótano 1 de Arcadia Shopping, va a ser el 25 y el 26 de junio, a partir de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde y las entradas las pueden adquirir en Tobotique. Desde ya. Desde ya. Perfecto. Adicionalmente estamos llevando diferentes actividades, activaciones para promover las entradas en preventa, para que estén pendientes los fans de las páginas del club y de BTP Promotion. Gracias, definitivamente. Gracias, porque sé que esto es muy divertido, es muy disfrutado además por los fans y por los que no lo son tan bien, ¿ah? Tengo que decirlo, por si no se nota. Y hoy vamos a pasarla muy bien, vamos a poner a prueba lo que usted sabe de Star Wars. Todos al menos hemos visto un poquitito, al menos hemos escuchado de los personajes, pero vamos a disfrutar junto a apasionados realmente de Star Wars. Aquí están nuestros equipos participantes. En el equipo 1 tenemos a cuatro participantes. Jeffrey Cabrera, conocedor de Star Wars desde los 6 años de edad y fanático de Helado Oscuro. Misa Leiva, quien además de fotógrafa y cosplayer, es conocedora de la saga. Arturo Galuzer, quien mantiene vivo el espíritu de Star Wars participando en obras benéficas con su personaje de Kylo Ren. Y Joaquín Colina, fanático y sabio conocedor de la saga, intentará llevar a su equipo a la victoria. En el equipo 2 tenemos a Roberto Moscoso, organizador de convenciones de la saga y gran fanático de todo el universo Star Wars. José María Duarte, con su cosplay de Stormtrooper, busca llevar la fuerza nuevamente a nuestra galaxia. Brian Reynoso, es fanático de las películas originales de la saga, siendo un sabio conocedor en todo lo referente a estas. Y María, representante del grupo femenino FemStars, apoya a la comunidad llevando alegría a los niños y hoy intentando ganar el honor de su equipo. Otros seres de esta galaxia decidieron brindarnos su presencia en el programa y los presentamos a continuación. Gustavo Santizo es nuestro Sun Trooper, encargado de cuidar a la Emperatriz. Judit Valdés es una luminaria húnduli, velando por el bienestar de la galaxia. Regina Cuyán es Barry Sophie, quien vela por la honestidad de todos los habitantes de la eterna primavera. Angie Cettino es Darth Maul, fiel seguidora y asistente de Darth Vader. Carlos Cuyán es un Ewok, quien vela por el bienestar del maestro Yoda. Nicole Reyes es Yoda, el gran maestro Jedi de todas las galaxias. Carlos Sebastián Cuyán es Kylo Ren, uno de los fieles seguidores de Darth Vader. Damos inicio entonces con el juego que estaremos haciendo esta noche todo alrededor de Star Wars. Y la primera actividad que tendremos es cuánto saben en 5 segundos. Estas son las instrucciones. Todo lo que puedas en 5 segundos. El equipo tiene que responder la mayor información posible en 5 segundos. Las respuestas que se den después de este tiempo no cuentan. El equipo que complete mejor las respuestas ganará un punto por pregunta. Durante el tiempo de respuesta de un equipo, el equipo contrario debe permanecer en silencio. Si este responde correctamente cuando no es su turno, el punto se le dará al equipo de turno. Primera pregunta, equipo número 1. Nombre a todos los Skywalker o familiares sanguíneos de ellos. Ya. ¿Smi Skywalker? ¿Smi Skywalker? ¿Luke Skywalker? ¿Anne Skywalker? ¿Leya? ¿Leya? Muy bien. Equipo número 2. Recuerden que es en 5 segundos. Es muy rápido. Atentos. No, es de grupo todavía. Pilotos rebeldes que atacaron la primera estrella de la muerte en Next Wings. A partir de ahora ya. Briggs. Briggs. Luke. Wensantilis. Wensantilis. Muy bien. Equipo número 1. Cantidad de planetas que salen en las películas de Star Wars. A partir de ahora ya. Alderaan. Alderaan. Alderaan, Kashyyyk, The Twin, The Twin, The Twin, Yavin Potter. Alderaan. Equipo número 2. Atención. Nombre a los seguidores del lado oscuro que salen en las películas de Star Wars. Ya. Darth Vader, Kill the Ring. Sí, eso. Gracias. Muy bien. Siguiente pregunta. Equipo número 1. En 5 segundos es difícil. Uno apenas está bajando el libro, ¿cierto? Yo sé, yo lo sé. Este es el nivel de dificultad. Porque sabemos que saben mucho ustedes. Sí. Número 5. Colores que pueden tener los sables de luz. Ya. Amarillo, rojo, azul, celeste, dorado. Sí, 2. Verde. Equipo número 2. Elementos de la vestimenta Jedi. Ya. Trabaj, outer tunic, cinturón. El lightsaber. El marcador intergaláctico es el siguiente. Equipo 1, 14 puntos. Equipo 2, 11 puntos. ¿Cómo le fue a usted en casa respondiendo a estas preguntas? Con 5 segundos es difícil, lo sabemos, pero lo está haciendo muy bien cada uno de los equipos. Gracias por estar esta noche con nosotros. Empieza la diversión. Nos vamos a la primera pausa comercial. Pero antes, una nota más sobre Star Wars. Empecé a coleccionar desde 1981. Y hasta la fecha ahora. Mi pasión empezó en principios del 81 cuando fui a ver Bambi. Y no me dejaron entrar. Un amigo de mi mamá nos invitó a ver otra película que era Star Wars. Y ya va a partir de ahí. Bueno, pues la pieza que más me ha costado conseguir fue el alcohol milenario que tengo atrás de mí. A la razón porque la cantidad de juguetes de esos fueron limitados. Y es una pieza no muy común. Yo no me considero un coleccionista. Me considero más bien un fan. Parte de mi fandom es todo lo que era el universo expandido. Y dentro del universo expandido salieron 4 libros que son libros coleccionables de edición limitada. Que son todos los que tengo por acá. Estamos de vuelta en un show con Tutti. Y hoy de Star Wars todos. Y ojalá en casa también estén disfrutando. Grandes y chicos porque sabemos que muchísimos han seguido y seguiremos siguiendo Star Wars. Siguiente actividad con nuestros invitados de lujo. Y gracias chicos de verdad por estar esta noche con nosotros. Y esta actividad le hemos titulado ¿Le atina o no le atina? Esas son las instrucciones. ¿Le atina o no le atina? Se hará una pregunta. Antes de contestarla al equipo correspondiente, el equipo contrario decidirá si le atinan o no le atinan a la respuesta. Si el equipo contrario adivina, recibe un punto. El equipo contrario tiene 5 segundos para ponerse de acuerdo y responder si le atinan o no le atinan. El equipo que debe responder la pregunta tiene 10 segundos para ponerse de acuerdo y responder. Empiezo ahora con el equipo número 2. La pregunta es ¿A qué especie pertenece el maestro Yoda? Equipo 1 ¿Le atina o no le atina? No le atina. No le atina. No le atinan. Tiene 10 segundos el equipo número 1, 2 perdón, para ponerse de acuerdo. Pertenece a la raza Yadia. Interesante, pero realmente es una raza desconocida, así que el punto es para el equipo número 1. Muy bien. Pregunta ahora para el equipo número 1. Atención. ¿Quién es el único personaje que utiliza una espada láser en la trilogía original que no es Jedi? Equipo número 2 ¿Le atina o no le atina? Sí. Sí le atina. Sí le atina. ¿Equipo número 1? Es Han Solo. Es Han Solo. Han Solo, es correcto. Punto para el equipo número 2 porque dijeron que sí le atinaba el equipo. Ahora pregunta para ustedes. Equipo 2 ¿Qué personaje no apareció en el lanzamiento original de Una Nueva Esperanza en 1977 y fue agregado digitalmente después? Equipo 1 ¿Le atina o no le atina? Sí le atina. Sí. Sí le atina. A ver, equipo número 2. Java The Hot. Java The Hot. Punto entonces para el equipo número 1. Perfecto. Bueno, vamos ahora con ustedes y su pregunta. ¿Quién es el único piloto rebelde que sobrevive los dos ataques a las estrellas de la muerte en la trilogía original? Equipo número 2 ¿Le atina o no le atina? Sí le atina. Es que todos se la saben, qué barro, yo no le he atinado una sola, tal vez el de Han Solo le hubiera atinado. Equipo número 1. Antilles. Antilles. Es correcto.